La actividad prevista en el programa para hoy. A continuación vamos a dar inicio a la conferencia central del encuentro para la cual hemos traído especialmente a los especialistas extranjeros Raúl Horacio Gómez y Osvaldo Rón. El criterio de trabajo sería una exposición del orden de los 30 minutos, de los dos, y un espacio después para las preguntas y el intercambio, incluso integrando también a los panelistas que participaron en el espacio anterior. Raúl Horacio Gómez es licenciado en Educación Física, con orientación en Educación Física y Deporte Escolar. Es magíster en Metodología de la Investigación Científica y Técnica, con tesis sobre el aprendizaje motor. Tiene un doctorado europeo en Educación Física y Artística en la Universidad de Extremadura. Su tesis fue el conocimiento didáctico del contenido en la formación inicial de los profesores de Educación Física. Es profesor titular del concurso Didáctica Especial de la Educación Física en el nivel inicial y la escuela primaria en la Universidad Nacional de La Plata. Investigador y Director de Proyectos de Investigación reconocidos por CONICET, categoría 3. En el área de Especialización Didáctica de la Educación Física, Formación Docente, Epistemología de la Educación Física. Es autor y coautor del libro sobre el campo de la enseñanza de la educación física y el deporte en la escuela. Coautor con David Kirk, Tinning, Spark, Heiderman, etc. Tiene más de 70 artículos en revistas argentinas y extranjeras indexadas. Es autor y coautor en los programas de Educación Física de la República Argentina. Y ha sido consultor de la CEP de México y del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Además de ser profesor visitante en diversas universidades internacionales. Agradeciéndole la participación, damos a continuación la palabra a Raúl Horacio Gómez. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén todos bien. Gracias por venir al evento. Y gracias a los organizadores por invitarme a que venga acá a este lindo encuentro. La intención mía es compartir con ustedes el estado de uno de los trabajos de investigación en los que ando y que son de algún modo la continuidad de algunas cosas que algunos de ustedes ya conocen por los libros que he visto que andan por acá con mucha alegría y orgullo, la verdad. Así que no tenemos mucho tiempo para otras interacciones, porque es breve el tiempo y voy a ir directamente al tema de la charla, de la conferencia. Voy a hablar sobre el enfoque didáctico en Educación Física. Particularmente del proceso didáctico y el contrato didáctico en la enseñanza de los juegos motores deportivos y de los deportes. Si me enriedo con estas cosas durante la conferencia, me ayudan. Bueno, en primer lugar quiero situar el tema en el marco de la investigación actual en didáctica de la educación física en el mundo occidental, que es con el que más me relaciono, digamos. Y diría que según muchos autores hay dos tendencias que predominan en la investigación actual en didáctica de la educación física y esas dos tendencias, una es de origen anglosajón, es la tendencia que se denomina MBP, que quiere decir modelos básicos de la instrucción o modelos básicos de la instrucción en la práctica de la enseñanza, sería. Y la otra gran tendencia es aquella en la que yo trabajo, que es el enfoque didáctico o didáctico en francés, que es el idioma donde más producción hay sobre esta tendencia. Voy a dar características muy generales de todas estas cosas por el tiempo, digamos, pero cualquiera de estas transparencias podría permitir quedarse un buen rato ahí. En el enfoque didáctico se plantea que la enseñanza es una relación entre tres polos, tres atractores. Esos tres polos atractores son el saber que se transmite, los alumnos y los enseñantes. Y se considera a la transposición didáctica, esto es, el acto de transformar los saberes en contenidos enseñables como resultado de una doble operación cognitiva y social. Por un lado, una operación cognitiva sobre el objeto. Por ejemplo, en el golpe a manos altas, el que conoce el golpe a manos altas en el volei, sabrá qué aspectos del golpe a manos altas deberá modificar para poder presentárselo a los niños y niñas de quinto grado, pero no tiene que tener únicamente en cuenta los aspectos epistemológicos del objeto, como sería ese caso, sino también qué clase de quinto grado es este, cantidad de alumnos, nivel socioeconómico, tipo de interacciones, tradición del grupo, son principiantes, son avanzados. Es decir, para el enfoque didáctico la transposición es resultado de una doble operación epistemológica y una operación de interacciones. El enfoque didáctico parte, básicamente, o reconoce, que su principal referente o creador, aunque él no le llamó así, es Brousseau, que fue un experto francés en matemáticas. Provoca una ruptura epistemológica con la agenda clásica de la didáctica al construir una tradición de investigación que se llamó investigación comparativa. La investigación comparativa es una teoría socioantropológica de la enseñanza que plantea que todo conocimiento es praxeológico. Quiero poner una nota al pie acá. Praxeológico no es praxeológico, aunque en francés se puede decir igual. Pero en castellano conviene distinguirlo. Yo soy un lector apasionado, diría, aunque no un practicante, pero soy un lector apasionado de la praxeología motriz. Pero quiero que distingan ustedes entre praxeología motriz y esta proposición que dice que todo conocimiento es praxeológico, porque es otra cosa. De hecho, aplicar esta proposición de que todo conocimiento es praxeológico, en última instancia va en contra de la praxeología motriz, en última instancia del análisis. ¿Qué quiere decir que todo conocimiento es praxeológico? Que la verdad de un conocimiento no es resultado de la adecuación entre la proposición y el mundo. La verdad es, por un lado, resultado de la adecuación, pero por otro lado, es resultado de cómo está distribuido el poder en las interacciones cotidianas. Entonces, como decía ayer en la charla, dicho en tono más vulgar, más setentista, que de ahí vengo, verdad es la que cantan los fierros. ¿Se entiende lo que digo, no? El que tiene el poder tiene la verdad. Entonces, cuando uno afirma que un conocimiento es praxeológico, dice que no existe ningún saber que se lo pueda analizar por fuera de las relaciones políticas e institucionales en las que el saber circula. Porque son los seres humanos los que recrean y dan verdad o validez a un saber determinado. Incluida la geometría euclidiana, para poner el ejemplo más fuerte de todos. Que solo es posible en el contexto de la necesidad de los griegos y posteriormente los romanos, sobre todo en Egipto, para poder medir las tierras después de las inundaciones del Nilo, según dicen los historiadores de la matemática. Había que volver a medir y no había ningún sistema. La gente se peleaba, esta era mía, hasta que Euclides... Bueno, tengo la solución. Entonces comenzó a ser verdadera la geometría euclidiana. La enseñanza es un fenómeno humano de interacción. En ese sentido, el enfoque didáctico plantea que existen dos clases de transposición. La transposición descendente y la transposición ascendente. La transposición descendente es la que va del currículum al patio. O un poco más arriba del currículum, de las universidades, los institutos de formación docente. Esto es lo que Chevalier llama la noosfera. Los ámbitos de discusión donde se construye el saber culturalmente organizado. Que luego el currículum convierte en contenido escolar. Hay un proceso de especificación curricular que va desde habilidad motora, habilidad motora general o especial, si es que fuera el caso, o abierta o cerrada. Más abajo, habilidades motoras abiertas tales como picar la pelota, driblear, lanzar, hasta que llegás a la escuela y enseñás eso. Pero lo que el enfoque didáctico señala para mi interés es que también hay un proceso de transposición ascendente. Que es que cuando yo empiezo a hablar con Andrea, de cuarto grado, sobre cómo poner la mano para tirar, etcétera, Andrea y sus compañeros empiezan a participar del proceso de reconstrucción cultural del saber. Y eso comienza a subir. Es decir, depende del grado de democratización del sistema educativo. Pero en general debiera comenzar a subir y mantener una relación dialéctica con la nofera. Cuando uno ve el proceso educativo en un ciclo de años razonablemente largo. En ese sentido, la situación didáctica es visualizada como un espacio de interacción conjunta. Entonces, si para el enfoque didáctico es muy importante el contexto donde ocurren los procesos de transmisión, en mi caso corresponderá, o he creído que corresponde, tratar de graficar cuáles son esos escenarios institucionales donde ocurre la enseñanza del deporte. El análisis de este cuadro puede verse en el libro mío, que sí seguro circula por aquí, el capítulo 11. Elementos para una teoría del deporte en la escuela latinoamericana. Que he visto que, afortunadamente, para mí y para el patrimonio del editor, posiblemente no el mío, circula por acá. Este cuadro lo que grafica y pone visualmente es que, como mínimo, existen cuatro escenarios institucionales de enseñanza del deporte. Un escenario primordialmente escolar, que se divide en dos, curricular, extracurricular, y un escenario extraescolar, que se divide en dos, ocio, recreación, tiempo libre, y el desarrollo del deporte rendimiento, que sería el cuarto escenario. A la izquierda de ustedes tienen 10 de los posibles dispositivos que funcionan. ¿Qué tipo de motivación hay en cada uno? ¿Qué grado de estandarización de las prácticas hay en cada uno? ¿Qué grado de explicitación de los objetivos educativos hay en cada uno? ¿Qué grado de existencia de jerarquías hay en cada uno? Los signos menos y más representan la presencia o ausencia de ese dispositivo. Entonces, uno en ese cuadro puede comparar cómo los dispositivos de enseñanza del deporte son de interacciones, son muy distintos en cada caso. Porque las expectativas de los actores, esto es el maestro, y los alumnos y alumnas, son completamente distintas. Y esto ya nos introduce en la idea de contrato didáctico. El contrato didáctico que puedo sostener en el club, tiene características muy distintas del contrato didáctico que puedo sostener en la escuela, como todo el mundo está en condiciones de visualizar, porque es lo que hace. Sin embargo, es cierto que el golpe a manos altas mantiene características de estabilidad en el club y en la escuela, porque siempre es así. Y la posición de flexión del codo o de angulación del tronco con respecto a la pelota es estable. Bien, el enfoque didáctico piensa que algunas características del saber son estables, pero que otras son variables o inestables. Y la actitud comparativa pretende descubrir cuáles son las características estables del saber y cuáles son las características variables para cada contexto. Porque aún el propio contexto escolar varía cuando uno pasa de la escuela pobre vulnerable a la escuela de clase media acomodada, como dice mi nieta. Tiene esa categoría. Los que comen, los que ya saben. Los que leen, etc. En ese sentido, el enfoque didáctico, yo quería rescatar para ustedes algunos elementos a tener en cuenta para el estudio. Esto no es nada más que una pequeña charla introductoria y nada más. Pero me parece importante, tengo que, como todos, tratar de ser certero en cuáles son las cosas más relevantes para que el que esté interesado y quiera involucrarse en esta dirección, empiece por poder agarrarse a algún lugar. Los conceptos de proceso didáctico, contrato de comunicación, contrato didáctico, que no es el contrato de comunicación. El interesante concepto que hemos trabajado de medio adidáctico y medio didáctico. Y el concepto de Brousseau, de situación didáctica, homiliego. Son, diría, los conceptos principales. En ese contexto teórico, es que voy a hablar del contrato didáctico un poquito. ¿Qué es el contrato didáctico? Son las interacciones que sostienen los docentes y alumnos a propósito de la situación didáctica. La situación didáctica siempre se organiza en relación con un saber puesto en juego. Una cosa que nosotros vimos en un estudio sobre educación física y pobreza es que los docentes perdían la cabeza en lenguaje didáctico. Esto es, olvidaban cuál es el saber puesto en juego cuando pretendían sostener la clase a cualquier precio. Era tan difícil dar clase ahí que los docentes tendían a perder la cabeza. Esto es, perdían la regulación de la interacción por medio del saber. La idea es que la relación didáctica está regulada principalmente por el saber que se quiere transmitir, no por otra cosa, principalmente por eso. El saber puesto en juego pone en juego expectativas e intencionalidades de parte del docente y de parte de los alumnos. Estos tienen planes secundarios en común. Por ejemplo, en esta charla, ustedes como alumno y yo como docente, tenemos unos planes secundarios implícitos en común. Ustedes saben que yo voy a dar una conferencia sobre deportes y yo sé que ustedes quieren escuchar algo de eso. Si yo hiciera algo que no tiene que ver con eso, inmediatamente habría un malentendido de parte de ustedes. ¿Qué hacemos acá? Que este tipo está hablando de historia del cine italiano en la década del 60. Si alguno de ustedes tuviera una actitud de falta de sentido en relación con mis expectativas, yo también pediría la intervención del moderador o diría, ¿cómo es esto? Porque mis expectativas en relación a ustedes están reguladas por el tipo de saber que circula. Entonces no quiero hablar de cine hoy, ahora, dentro de un rato, tal vez. Pero ahora hablamos del saber que nos convoca. Y eso es el contrato didáctico. Es el conjunto de normas, representaciones, expectativas que tienen los actores. No siempre están explícitas. Cuando el profesor da clase, utiliza palabras, pero también utiliza gestos, guiños, ademanes, tonos emocionales. Todo ese conjunto forma parte del contrato didáctico. Podemos distinguir acá entre situación adidáctica y situación didáctica en la enseñanza de cualquier saber. En esta, que es la que nos gusta, además de que nos convoca. ¿Qué es una situación adidáctica? Cuando el profesor organiza una situación adidáctica, es decir, no didáctica, pone en contacto al alumno con un medio físico resistente. Por ejemplo, organiza un juego de 4 versus 4. El profesor supone que ese juego de 4 versus 4 es capaz de provocar en el alumno la emergencia y el uso de un tipo de esquema motriz o cognitivo motriz. Esto es, de un conocimiento que va a emerger por la sola interacción del medio físico. Entonces, el primer papel del profesor es encontrar lo que se llama la situación fundamental. Por ejemplo, si yo quiero enseñar el golpe a manos altas, tengo que encontrar cuál es la situación adidáctica fundamental que va a hacer emerger en el alumno los conocimientos que ya posee en relación con el problema. ¿Quién es el profesor que mejor elige la situación fundamental? El que tiene más saber disciplinar. Esto es, el que mejor conoce el vóleybol, porque es capaz de identificar cuáles son los núcleos problemáticos prioritarios del golpe a manos altas para este grupo de alumnos, no en general. Entonces, la primera tarea de la secuencia didáctica es poder organizar la situación adidáctica. Y luego, la segunda, es intervenir didácticamente para manipular el medio y pasar de una situación, de un medio adidáctico a un medio didáctico, situación didáctica. Entonces, el profesor ahí entra en la interacción. La situación didáctica es una interacción entre el sujeto, el saber, el medio y el docente. El profesor empieza a manipular el medio en dirección del saber. Y ese es el tránsito de la situación adidáctica a la situación didáctica. ¿Por qué estoy yo separando la palabra medio de situación? Porque el medio es la disposición física de los materiales y de los alumnos. En cambio, situación es el tipo de interacción humana que el alumno entabla con el medio, o con los compañeros, o con los docentes. Esto es, en la situación a interacción, en un medio adidáctico, el medio es la disposición física de los materiales, de las pecheras, de la pelota, de los arcos. Pero el alumno entabla con eso un tipo de situación que puede ser de convergencia, tiene esquemas, o de divergencia, no tiene esquemas. Está mal hecho el medio didáctico. En la situación didáctica, se mete el profesor ahí y empiezan ahí las regulaciones del contrato didáctico. Es interesante también trabajar las categorías que trabaja Brousseau en relación con nuestra disciplina, la educación física. Brousseau, si bien no es el único que trabaja estas diferencias, él las trabaja en un sentido didáctico. Son las diferencias entre conocimiento y saber. Hay otros trabajos sobre la diferencia entre conocimiento y saber, pero el sentido didáctico que le da Brousseau, me pareció a mí interesante traerlo aquí. Para Brousseau hay conocimiento cuando el alumno utiliza un esquema que posee o que le enseña al profesor para resolver los problemas de una situación específica. Por ejemplo, jugar 4 versus 4 y que no te quiten la pelota en el juego de los 10 pases. Eso sería conocer la respuesta del juego. Pero hay saber, cuando el alumno es capaz de generalizar los problemas de la estructura de esa situación, a los problemas de la estructura de situaciones parecidas. ¿Se entiende? Cuando el alumno puede pasar de una situación específica local al conjunto de situaciones que tienen el mismo problema estructural. Por ejemplo, yo puedo aprender a jugar a los 10 pases. Diría el amado y respetable Pierre Parlevas. Al jugar a los 10 pases usted está en una situación motriz de cooperación y oposición sin meta, sin arco. Entonces, yo puedo aprender a jugar en este pedacito de cancha y durante 3 o 4 clases obtener respuestas adecuadas al juego. Comprender las reglas, hacer algún gol de vez en cuando con mi equipo, evitarle los goles a los otros. Ahora, eso sería conocimiento. Saber sería poder pasar de esa situación específica a resolver la totalidad de los problemas, de los juegos de cooperación y oposición de cancha invadida, de cancha invadida particularmente. La idea es que un alumno, mediante un medio didáctico, a didáctico, puede generar conocimiento por sí mismo, jugando. Lo que no puede generar saber, para generar saber, tiene que intervenir el maestro a través de la situación didáctica, generalmente promoviendo la reflexividad, haciéndolo volver sobre lo que hizo. En el contexto del alcance de la educación física, 45 minutos de clase, no 40 reflexionando, quieto. Si no, hay que moverse acá y mientras tanto ir reflexionando. O breves instantes de reflexión o reflexión a posteriori. En ese contexto teórico, vamos a ver el tiempo, se puede hacer, o yo pensaba que iba a ser, si tenía un poco más de tiempo, un análisis a priori. ¿Qué es el análisis a priori para el enfoque didáctico? El análisis a priori es justamente un análisis de cómo podría llegar a ser el contrato didáctico en la enseñanza de un objeto. Por ejemplo, del drive en tenis, o del golpe a manos altas en volei, o del volei como totalidad, o de la gimnasia rítmica, o de la gimnasia artística, etc. Yo puedo, antes de la experiencia, eso quiere decir análisis a priori, armarme una secuencia didáctica modélica, teórica, que me va a servir para contrastar los resultados de la experiencia con los supuestos del modelo a priori. Entonces acá yo traté de modelizar cuáles han sido las perspectivas de intervención en la enseñanza del deporte en lo que va del siglo XIX y XX y pedacito del XXI. Esto sí está en ese capítulo XI, lo cual me va a permitir dar por sentada algunas cosas e invitar a la lectura al que le interese o al que le atraiga. Generalmente todas las perspectivas de enseñanza y el deporte ponen en juego las relaciones entre habilidad y contexto. Las preguntas que surgen ahí al leer las diferentes perspectivas es, ¿hay que enseñar este saber deportivo procediendo desde la técnica individual a la táctica o de la táctica a la técnica? ¿Hay que ir de la habilidad motor al contexto de juego o del contexto de juego a la habilidad? ¿Hay que ir del cómo lo hago al para qué lo debo hacer o hay que ir del para qué lo debo hacer y cuándo lo debo hacer al cómo lo debo hacer? La respuesta a esas tres preguntas dan lugar a estas tres perspectivas de enseñanza. La perspectiva tradicional plantea una secuencia que va del ejercicio individual o en parejas a juegos simplificados y va elevando el nivel de complejidad hasta llegar al producto que se podía obtener. Es una secuencia lineal y estandarizada de ejercicios y juegos en la jerga llamados predeportivos, palabra clave de la perspectiva tradicional. En cambio, desde los años 80, a partir de la publicación de la tesis de Parlevas, fundamentalmente, tiene lugar lo que puede interpretarse como la perspectiva estructural. En la perspectiva estructural no se va del gesto individual a la táctica, sino que en el contexto de que Parlevas afirma la existencia de los universales ludomotores y del concepto de semiotricidad, la capacidad de decodificar los mensajes del adversario y del compañero, Parlevas no lo propone porque a Parlevas no le interesa la didáctica, pero se cae de maduro, se puede deducir, que el elemento importante en el aprendizaje es el aprendizaje semiotor, esto es, el aprendizaje de los roles y los subroles, no de los gestos técnicos que incluyen los roles y los subroles. Para dar un ejemplo muy rápido sería, lo que debo aprender es en qué momento del partido pasar la pelota rápido verticalmente, no importa si con la punta del pie, el empeine o el borde interno, se verá, pero lo que tengo que aprender es el subrol pasar en profundidad en el fútbol, o en el básquet o en el handball, por ejemplo. En el rugby no, porque no puedo pasar en profundidad por la ley que me impide atacar con la pelota hacia adelante, digamos, ¿no es cierto? Pero en los otros tres juegos de cancha invadida se puede. Bueno, ahí estaban los universales ludomotores. Entonces, una tercera perspectiva de enseñanza que surge del análisis a priori es la perspectiva que nació en algún lugar entre Londres y Leeds en 1980, 82. Algunos dicen que, sobre todo en la Universidad de Lorborough. La perspectiva comprensiva no trabaja ni con los gestos técnicos hacia la táctica ni con los roles y subroles, aunque se le parece a este último. El objetivo de la enseñanza, el saber a transmitir, es la comprensión de los problemas tácticos del juego. ¿Qué debe hacer el jugador en los juegos de cancha invadida, en los juegos de cancha dividida, en los juegos al bate o en los juegos al blanco, como el arco y flecha, digamos? Entonces, el problema de la perspectiva comprensiva es que el jugador comprenda cuáles son los objetivos tácticos del juego, cuáles son los problemas tácticos principales y los problemas tácticos secundarios. Y toda la secuencia es una secuencia de juegos modificados tendientes a aprender de conocimiento declarativo, procedimental, estratégico o afectivo. En la perspectiva comprensiva interesa mucho, sobre todo, el conocimiento afectivo valorativo, episodico, el yo soy así en este tipo de situaciones. La secuencia de la perspectiva comprensiva sería comprensión de la lógica del juego, descubrimiento de los principios tácticos, construcción de habilidades con sentido. Bueno, ahí lo que tengo es el dibujo de las tres perspectivas, además de la presión insostenible del coordinador de la mesa. En buena hora. En buena hora. En buena hora. Entonces, ahí les dibujé. ¿Se entiende el cuadro? ¿Cuál es el camino? Bueno, recuerden una cosa, la teoría no es la realidad. No es que ahora salimos al patio y encontramos un tradicional, en el otro un estructural y en el otro un comprensivo. Lo más frecuente es que encontramos cócteles de esas tres cosas. Pero la teoría nos acerca bastante a la realidad. Y nos permite separar la paja del trigo. Bueno, cuando yo pude hacer la publicación del 2009, trabajé en un nuevo modelo, que era el modelo reflexivo en la enseñanza. Y todos los autores que forman parte de ese libro, comparten esa tradición. El modelo reflexivo sería el enfoque didáctico aplicado a la enseñanza. Tiene que ver con lo que podríamos llamar la profundización de la perspectiva comprensiva. Termino con esta transparencia. No con esta, pero con la que viene. Escucho risas por acá. Quiero ir a la última transparencia para... A esta. Por razones de tiempo. Algunas cosas pierden sentido al saltear las otras. Pero estamos crecidos. Igual se puede recuperar. En ese texto del 2009, retomado en el 2017, yo planteo ahí que en el marco del enfoque didáctico, vuelvan por favor a tenerla, les pido, les ruego, porque sería una pena para mí, capaz que para ustedes no, pero para mí sí, que pierdan el enorme nivel de atención que tenían recién, que estaba súper bien. Pero estos chistes y el horario los han distraído un poco. Ya terminamos. ¿Qué secuencia didáctica planteo? Esta que está acá. El profesor inicialmente, al enseñar un juego deportivo, plantea una situación exploratoria. Es un juego modificado, que tiene la misma estructura que aquello que quiere enseñar. Se llama isomorfismo estructural. Si es de cancha dividida, cancha dividida. Si es con meta, con meta. Ahí hay una distinción con la praxeología motriz muy fuerte, que no diría eso. El profesor provoca un momento de recuperación cognitiva después de un periodo de juego. Esto es, detiene el juego y trata de bucear con los alumnos cuáles son los problemas encontrados en el juego. Pueden ser problemas cognitivos, motores, morales, reglamentarios, etc. El profesor, a continuación, construye un medio didáctico. Discute, presenta, modifica soluciones posibles a los problemas. Puede que las soluciones que busca sean ejercicios, irse contra la pared a lanzar y atrapar. Puede que sean juegos de menos cantidad de jugadores o de más. El profesor ve cómo modificar el medio para actuar. Otra vez el profesor provoca un breve momento de recuperación cognitiva. Trata de promover que los alumnos reflexionen si algo así, si creen que con eso alcanza. Si estaremos bien, veamos ahora si se nos cae la pelota o no. El profesor trata de volver al medio didáctico, de nuevo. Esto es, trata de volver a la situación inicial. Esa espiral dialéctica, la próxima vez que la dibujemos, adquiere un nuevo nivel de complejidad. Porque el profesor, en función de lo que estuvo viendo, elige un medio didáctico nuevo más complejo que este y trata otra vez de pegar la vuelta. En esa vuelta, el profesor trata de mantener viva la subjetividad de los alumnos. Porque en lugar de conducir las manipulaciones únicamente desde él, las co-conduce con los alumnos. En la medida que a cada instante trata de preguntar cuáles son los problemas. Y si los alumnos no pueden ver los problemas, él como hermano mayor puede señalarlos, porque tiene para contrastarlos con el saber terminal. ¿Se me expliqué? Bueno, muchas gracias a todos y disculpen. Las instancias para intercambio y preguntas las vamos a dejar para el final. Y bueno, corresponde en la secuencia introducir a Osvaldo Ron. Osvaldo Ron es profesor en Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Tiene hecho una maestría en Investigación Educativa en Chile. Y está doctorando en Ciencias Sociales también en la Universidad de La Plata. Es profesor titular ordinario de la asignatura Educación Física II en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Es profesor de Seminario de Elaboración y Proyectos de Investigación en Educación Física. Es profesor invitado por la Facultad de Ciencias de la Salud de Formosa. Son muchas cosas, Osvaldo. Se nos va a ir la media hora leyendo las cosas. No, pero para resumir un poquito. Actualmente es director del Proyecto de Investigación Educación Física y Escuela que enseña la Educación Física en la perspectiva de profesores y de alumnos. Acreditado en la Universidad Nacional de La Plata en el programa de incentivos a la docencia de investigación. Y los temas de investigación abordados en el periodo comprendido entre el 94 y el 2016, refieren al campo de la educación física, del deporte, la formación docente y la educación física escolar. Es coordinador de libros y autor de capítulos de libros y de artículos varios en revistas periódicas. Osvaldo, le cedemos la palabra. Bien, buenas noches. Como se dice en Argentina, más allá de lo que uno pueda decir que es, en la cancha se ven los pingos. Así que agradezco la presentación. Vamos a ver si podemos dar cuenta de lo que se anunció. Bueno, para que... Ah, me sacaron la prueba del delito. Porque iba a mostrar el cartel que decía fin, para demostrar que la presión que había recibido mi colega era verdadera, que no era ficción. Bien, una primera parte que puede parecer un formalismo y hasta inclusive una caricia, un mimo, un reconocimiento emocional, pero en realidad no. No, es más bien un planteo de orden político. Hay veces en las que hay que decir las cosas, y es en un momento y en un lugar. Yo creo que en primera instancia lo que tengo que hacer es reconocer el trabajo hecho por el equipo que lleva adelante este evento. Quiero felicitarlos por lo que han hecho. Quienes estamos o estuvimos en gestión sabemos lo que significa convocar, integrar, vincular, discutir y producir actividades para que... De las cuales uno en realidad poco puede disfrutar porque tiene que estar en mil cosas a la vez, pero que son necesarias llevar adelante. Quiero agradecer a Paola Dogliotti por la invitación, a Mariana, a Javier, a Ana, a Mónica, a Carla, a Ana, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge, todos aquellos que han hecho posible que este evento se lleve adelante y que además tomaron la decisión de invitarnos. Es necesario felicitar y celebrar la organización del evento porque quienes estamos en la universidad sabemos que la dedicación que requiere la organización es muy intensa. Y también sabemos que pertenecer al campo académico nos impone como necesidad el desarrollo de estas actividades. Es parte de nuestra función no sólo desarrollar eventos de estas características, sino también valernos de esos eventos y acá celebro la oportunidad de valernos del evento para dar cuenta de las producciones que logramos. La universidad y pertenecer a la universidad impone como necesidad y como obligación generar espacios y dar cuenta en esos espacios de lo que se produce, con independencia del nivel y la calidad de esa producción, pero como producción real. Porque una de las funciones de la universidad es la de la producción. Si algo distingue y diferencia las universidades de cualquier otro centro de formación es básicamente la necesidad y obligación de producir conocimiento. En ese sentido yo también lo felicito por haber dado el paso. Esto igual es como una pelea, como una lucha, como una instancia de boxeo. Por momentos uno pensará que está muy golpeado y lo está, pero bueno, hay que disimularlo y seguir adelante porque alguna vez los objetivos se alcanzan. También disfruté la mesa anterior, me parece que la mesa anterior da cuenta del estado de la educación física. Ustedes dirán uruguaya, yo digo latinoamericana en algún sentido, porque la mesa dio cuenta de un saber muy diverso y heterogéneo. Y ese es el estado actual de la educación física. Un campo de conocimiento que se justifica a partir de multiplicidad de perspectivas y recuperando desde esas perspectivas los problemas que tiene y que la práctica muestra. Me parece que eso es sumamente sano. Que eso como punto de partida es algo loable que hay que reconocer y hay que validar con independencia de que uno logre transmitir con justeza lo que piensa o lo que presenta. Pero digo, es nuestro. Ese paso es un paso necesario. Dos décadas atrás comprábamos los espejitos de colores que nos ofrecían y reproducíamos modelos discursivos y teorías que poco tenían que ver con el campo de la educación física. Hoy estamos haciendo el esfuerzo de tratar de dar cuenta de quiénes somos y por dónde vamos. Bueno, terminada la introducción necesaria, voy a referir a cinco cosas en un orden absolutamente arbitrario. No voy a responder estrictamente al problema que se plantea mayoritariamente, sí voy a hacer referencia a esto, pero creo que es necesario primero hablar de dos cuestiones que me parecen centrales. En primer lugar, señalar que la investigación, como cualquier otra práctica, es algo que se aprende practicándola. Nosotros no nacimos investigadores, casi que por casualidad en algún sentido somos investigadores. Me gusta decir que soy universitario e investigador porque soy de la Universidad de La Plata y vivo en la ciudad de La Plata. Si hubiera nacido en otro lugar, quizás no hubiera tenido la posibilidad de serlo. Y de hecho, en mis orígenes de formación, la investigación era algo absolutamente lejano, intangible. Mis preocupaciones eran preocupaciones educativas o de enseñanza. Mi interés era el de estar en la escuela, el de enseñar educación física en la escuela. Lo que no sabía era que la formación iba a ser insuficiente para dar cuenta o para entender lo que sucedía en la escuela. Tuvimos la oportunidad en la universidad de enfrentarnos a un momento de transformación. Y en ese momento de transformación sucedieron dos cosas muy, muy significativas. Por un lado, nosotros veíamos en la práctica como las teorías de la enseñanza y del aprendizaje se nos escurrían de las manos. Todos los problemas reflejados en la práctica eran de muy difícil resolución porque el conocimiento del que disponíamos no alcanzaba siquiera para ofrecer alternativas de respuesta a esos problemas. Y esto era absolutamente frustrante. Recién refería a los espejitos de colores. Bueno, probamos todas las teorías, nos leímos todos los libros, fuimos a todos los cursos y fracasábamos como parte de lo cotidiano de manera constante. Por supuesto, había situaciones educativas que nosotros rescatamos, pero en líneas generales lo que vivíamos era una instancia de frustración porque sentíamos que la realidad nos cacheteaba con la indiferencia, con la incomprensión, con el sinsentido. Todo lo que proponíamos era como muy distante con relación a lo que después sucedía o lo que otros esperaban con relación a lo que nosotros proponíamos. La segunda cuestión que nos fue llevando progresivamente a la necesidad de investigar tuvo que ver más con una dimensión política e institucional. En nuestra universidad nosotros sobrábamos, no nos querían. Y el único modo de seguir perteneciendo era posible de ser logrado si producíamos conocimiento, si nos exigía conocimiento. Nadie veía la educación física como un campo o como un espacio de producción universitario. Se la entendía como algo lejano, distante, incomprensible, con problemas tan distintos que casi ninguna disciplina, por lo menos de nuestra facultad, encontraba sentido a lo que nosotros queríamos debatir y siquiera los temas que tratábamos. Aún cuando discutíamos acerca del cuerpo e intentábamos plantear reflexiones vinculadas con la teoría, había más disposición a pensarnos fuera de la universidad que dentro de la universidad. Entonces, estas dos cuestiones a nosotros nos llevaron a pensar en la investigación como una herramienta necesaria para situarnos en términos académicos en la institución. Y en ese recorrido conocimos a un pedagogo admirable a quien realmente la educación física debiera homenajear, un pedagogo argentino radicado en México, que es Eduardo Remedi. Eduardo fue un etnógrafo destacadísimo, él se enriquecía trabajando en el campo, muy reconocido en el campo de las ciencias de la educación y efectivamente un intelectual, un sabio intelectual que aportó por lo menos a la educación física una categoría que fue realmente central para pensar la investigación. En oportunidad de conocerlo en el año 93 y discutiendo acerca de los problemas de identidad de la educación física, nos planteó, bueno, si ustedes entienden que los problemas de la educación física tienen que ver con su hacer y parecer, lo que tienen que hacer es recuperar la práctica. Nosotros nos miramos con asombro y nos preguntamos a qué refiere este tipo, qué es esto de recuperar la práctica. Y él nos explicó, nos dijo, ustedes tienen que ir a la práctica, a las prácticas de educación física, y ver qué es lo que sucede en las prácticas de educación física. Intentar registrarlo y luego tomarse el tiempo de analizar esto qué. Creímos haber entendido, y la verdad que entendimos muy poco de lo que él nos dijo, porque nosotros limitamos la idea de recuperación de prácticas a lo que era observable en la práctica. Y en un primer momento, les diría, durante casi 6 años, casi que lo único que hicimos fue observar y registrar y tratar de creer que la verdad era posible de ser encontrada en aquello que nosotros podíamos registrar sin hacer una efectiva inmersión en el campo del registro. Con el tiempo entendimos además que el concepto de práctica era mucho más que la de enseñar la educación física. Que existían otras prácticas en la educación física que no eran reconocidas como tales. Por ejemplo, la práctica de planificar. No solo la práctica de dar clases, sino la práctica de planificar clases. La práctica de escribir. La práctica de asignarle términos. Recién Raúl hacía referencia a esto. Generar lenguajes que fueran posibles de ser entendidos en situación de enseñanza. Y como estas, muchas otras prácticas. Inicie la exposición refiriendo a la práctica de investigar. Bueno, ese recorrido vinculado con la recuperación de prácticas para nosotros fue un recorrido muy potente porque nos enfrentó con nosotros mismos. Claramente el desafío era mirarnos a nosotros mismos en la práctica e indagar acerca de nuestro proceder, de nuestro reflexionar, de nuestro escribir, de nuestro vincularnos, de nuestro producir. Un tercer punto, bueno, ya inmersos en esto de la investigación, podríamos estar un día hablando de esta cuestión. Lo que hay que tener presente puntualmente tiene que ver con lo que señalé en un inicio. Si nosotros queremos aprender a investigar, lo que tenemos que hacer es investigar. Esto es lo mismo que cuando uno dice, bueno, ¿cómo se aprende a escribir? Escribiendo. Y solo escribiendo, no. Solo escribiendo, no. Requerís de reescrituras, de quien te observe y te corrija. No es lo mismo claramente escribir una planificación que escribir un libro de textos, que escribir una novela, o de escribir una clase. La escritura además tiene muchísimas formas de ser posible de desarrollar. Por lo tanto, las prácticas también tienen múltiples formas de ser desarrolladas. En este ir y venir de la investigación, y ya vinculándome o adentrándome en las investigaciones que voy a intentar compartir con ustedes, bueno, un objeto que nosotros intentamos trabajar fue el deporte como contenido escolar. ¿Por qué? Básicamente por dos cuestiones. Primero porque en Argentina hay una crítica muy dura con relación a la idea o a la concepción deportiva en la escuela. Casi les diría que destructiva para con el deporte. En algún punto, y mucho más en el mundo académico, y fundamentalmente en la perspectiva académica que sostienen algunos actores referenciales de la Universidad de La Plata, además de requerir una revisión profunda, esta idea de pensar al deporte como contenido escolar, también supone discusiones con relación a en qué momentos el deporte debe ser enseñado. Estas dos cuestiones, nosotros entendíamos que eran necesarias de ser revisadas y, bueno, en esta idea de integrar la recuperación de prácticas con la construcción de los objetos de investigación, ¿qué hicimos? Fuimos a las escuelas, claramente fuimos a las escuelas, y observando clases, analizando las planificaciones de los profesores, entrecruzando esta información con los diseños curriculares, realizando o formalizando debates con quienes dictan clase a través de la herramienta Grupo Focal o Grupo de Discusión, y trabajando también con cuadernos de campo, con anotaciones de los profesores y con entrevistas en profundidad, logramos componer una idea bastante acabada de lo que sucedía en la escuela. Voy a leer, además para hacer difusión de la producción que logramos, que, digamos, la investigación terminó en este libro. Este libro fue financiado de punta a punta por el Estado, el Sistema Educativo Argentino y el Gobierno Nacional nos financió no solo la investigación, sino también la publicación del libro. Este es un libro publicado por la universidad. Voy a leer un párrafo un poco extenso, son 20 renglones aproximadamente, titulado Los profesores enseñan. En nuestra investigación observamos y registramos suficientes evidencias que permiten señalar que los profesores enseñan. Lo hacen atento a lo que manifiesta y postula el diseño curricular del nivel respectivo. A ello suman los argumentos y fundamentos logrados en su formación inicial que claramente implican un sustento teórico o diversos sustentos teóricos y que a la vez se consolida en formas de enseñar y en enseñanzas experimentadas. Esa enseñanza a la que hacemos referencia muestra regularidad y continuidad, también actualización y conocimiento, aun cuando las propuestas no logren cubrir las expectativas de sus alumnos o inclusive las de los propios profesores. Enseñan deporte en la escuela y cuando lo hacen, no solo enseñan técnicas deportivas, reglamentos, comportamientos, alternativas de respuesta. También enseñan un lenguaje específico, términos propios de un deporte específico y ejercicios específicos. Enseñan secuencias prácticas que se organizan en torno a la enseñanza de un deporte en particular, juegos de exploración y experimentación, posturas adecuadas a las acciones que realizan. Además, ejercitan la reflexión y el análisis de situaciones, principalmente vinculándolas a las posibilidades de resolución de problemas. Proponen formas de organización de actividades y ejercicios y realizan o plantean ajustes y modificaciones reglamentarias para hacer posible el juego o el jugar el deporte. El jugar el deporte es algo que se enseña. Enseñan a los alumnos a organizar sus espacios de práctica y hacer posible una forma de participar en el deporte en la escuela. Me pareció conveniente leer este párrafo extenso, pero no tanto, porque una de las cosas que nosotros descubrimos en la enseñanza del deporte es que los deportes, así como otras prácticas, requieren de un tratamiento específico. Cuando los profesores enseñan handball, enseñan handball. Cuando los profesores enseñan básquetbol, enseñan básquetbol. Y si enseñan juegos vinculados a esos deportes, enseñan esos juegos vinculados a esos deportes. Nosotros de ningún modo vimos que los profesores creen, sostienen o piensan, mucho menos registran de forma escrita, que enseñando el handball facilitan la enseñanza del básquetbol. O que enseñando el básquetbol otorgan herramientas para enseñar luego el handball. Los profesores muestran convicción y dan cuenta de esa convicción refiriendo a la especificidad de lo que enseñan. Hay un elemento acá que atraviesa la enseñanza del deporte, pero que también está presente cuando se enseñan los juegos y se enseña la gimnasia. Y tiene que ver con que nosotros de ningún modo, esto lo planteó uno de los panelistas en la primera exposición, de ningún modo los profesores podemos desentendernos de las relaciones que los deportes tienen con los juegos y con la gimnasia. Del mismo modo que si uno piensa en la enseñanza de la gimnasia, puede desentenderse de los juegos y de los deportes. Cuando los profesores pensamos al deporte, nutrimos al deporte de saberes de orden lúdico y de orden gímico. Y esto es un saber específico, es un saber de la educación física. No es un saber propio de los idóneos. Cuando los idóneos enseñan un deporte, supongamos el handball, se concentran en el handball. Cuando nosotros enseñamos el handball, no tenemos forma de desprendernos de los saberes lúdicos y los saberes gímnicos. E intentamos y generamos propuestas que integran al saber deportivo los saberes lúdicos y los saberes gímnicos. Y ese saber es un saber que solo podemos explicar nosotros. La dificultad que presenta esta supuesta inespecificidad, que en realidad da cuenta de una especificidad particular, es la de que todavía nosotros no nos hemos dado cuenta que ese saber debe ser escrito, debe ser sistematizado y debe ser conceptualizado. No hemos encontrado, yo reconozco en Raúl, por ejemplo, una gran habilidad y capacidad para producir categorías y conceptos que lo llevan a explicar y fundamentar lo que plantean. Creo que eso es un valor, creo que eso es un saber. Si la educación física ejercitara esto e intentara ver la manera de encontrar formas de explicar lo que nosotros desarrollamos con términos nuestros, con expresiones aún coloquiales de la educación física, es muy probable que le encontremos mejor y mayor sentido a lo que proponemos. Por supuesto, este es un camino espinoso. Pero bueno, nuestra investigación, y esto está documentado, da cuenta de esa especificidad. Y creemos además que es un camino necesario. Una última cuestión. Yo estaba preocupado porque creí que no iba a llegar, pero no. Bien. Ayer planteé esto, pero creo que vale la pena repetirlo, además porque los actores, los que están presentes, no son los mismos. Y digo, bueno, una cosa que nos interesó trabajar en nuestra investigación y que es lo que nos llevó a trabajar en lo que ahora estamos pensando, que es esto de recuperar voces de profesores y de alumnos, fue un hallazgo que nos sorprendió. Así como un hallazgo que nos sorprendió tuvo que ver con esto de que los profesores enseñan, porque los discursos y las críticas parecen decir que la educación física no enseña, o que enseña cosas que no se propone enseñar, un hallazgo significativo en términos técnicos sería, en términos de investigación sería por saturación, esto es porque se repite, porque se hace presente y evidente de manera constante, no solo en las clases, sino en los registros y en las entrevistas, tiene que ver con la presencia de lo que nosotros llamamos principios educativos, o principios de enseñanza. Voy a utilizar como sinónimo enseñanza a educativo. Y encontramos muchos principios que son necesarios de presentar, fundamentalmente porque son los actores educativos, inclusive no solo los alumnos y los profesores, sino también otros actores institucionales, como las maestras y los directivos, y hasta los padres de los practicantes, dicen que pueden distinguir en la educación física y en las clases de educación física enseñanzas que ellos entienden que son saludables e interesantes, y que esas enseñanzas tienen que ver con cosas que se manifiestan de manera constante, que son las que hacen posible que esas enseñanzas se den. En este punto hay algunas coincidencias con relación a elementos que puso sobre la mesa Raúl. Él usó la palabra contrato. Bueno, uno de los principios educativos o los principios de enseñanza que emergen de las prácticas y que son rescatados como significativos, nosotros lo presentamos como la conciliación o conciliar los intereses de los practicantes con las expectativas de los profesores. Cuando las prácticas se constituyen a partir de una instancia de negociación, y hay que pensar acá la negociación también en términos políticos, no en términos de conveniencia estrictamente, la negociación no es una mala palabra, la negociación no descalifica la educación ni el acto educativo, por el contrario, la conciliación potencia la situación educativa. La conciliación supone poner en un plano de igualdad, al menos en alguna instancia, a los actores, a los alumnos y a los profesores, que no es lo mismo que decir que el alumno gobierna la clase o que el profesor gobierna la clase. Claramente las responsabilidades educativas son del docente, claramente las responsabilidades educativas son del docente, pero la necesidad de vincular al alumno a la clase es posible de ser lograda fundamentalmente a la luz de lo que nosotros relevamos y de la voz de los actores de esa instancia de conciliación. Un segundo principio que nosotros rescatamos por la potencia que tiene, quizás más que este primero, el orden es arbitrario, es caprichoso, absolutamente caprichoso, tiene que ver con el protagonismo de los practicantes. Las situaciones educativas requieren de un lugar protagónico del practicante y nuevamente esto no significa que la potencia de la clase esté puesto en el gobierno de la clase por parte de los alumnos. Esto tiene que ver con que el alumno o el practicante se sitúa de manera activa o proactiva con un rol proactivo en la clase. Cuando el alumno asume esta... no me gusta el término, por eso a veces hablo de practicante y otras veces de alumno, me siento un poco incómodo, no sé por qué, pero nunca me gustó demasiado, cuando el practicante es protagonista del hecho educativo, la significatividad que se revela en la clase en términos de apropiación del saber es más potente. Un tercer principio tiene que ver... nosotros lo ciframos en el término in-formar. El docente debe informar y un docente que informa efectivamente forma. El docente brinda información al practicante y el practicante se apropia de esa información. Es una falacia la de creer que el practicante debe ser un mero repetidor de lo que se le propone. El practicante debe recibir información acerca de lo que se le propone. Yo rescato de pronto de los CBC, que fueron los contenidos básicos comunes elaborados en el año 94. Raúl formó parte del equipo de los dos responsables del desarrollo curricular. Elementos del tipo, voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente cómo lo planteaba, pero una de las cosas a lograr en la escuela, en el nivel del liceo, de la escuela secundaria, tenía que ver con que los alumnos pudieran desarrollar y elaborar al menos de manera estructural momentos de la clase. Esto es que los alumnos de pronto pudieran llevar adelante la entrada en calor o el acondicionamiento previo. Para que un alumno pueda hacer eso, tiene que estar informado. Debe recibir muchísima información. Y esa información la puede obtener leyendo, claramente. La puede obtener leyendo, pero debe transmitírsela el docente. Y si pensamos en el saber docente y en la cantidad de información que un docente puede transmitir en una clase, casi que les diría que un profesor que no habla no podría dar una clase, porque no nos alcanza la clase para transmitir toda la información que tenemos con relación a lo que proponemos. Y digo, tanto en términos técnicos como en términos técnicos de ejercitación técnica, como en términos de estructuración de la clase, en el sentido de qué cosa va primero, qué cosa va después y de qué modo se continúa y cómo se cierra una propuesta y a la vez de elementos de orden didáctico. Y no estoy metiéndome en cuestiones de orden emocional. La presión es un hecho real. Un cuarto principio que yo quería compartir con ustedes tiene que ver con el lenguaje. Raúl también hizo referencia a eso y eso me facilita la presentación. Hay en las prácticas de educación física, en las prácticas de enseñanza de la educación física, un lenguaje específico, un lenguaje que es posible solo en esa instancia, que tiene sentido solo en esa instancia. Y muchas veces el lenguaje está cargado de simbolización. Hay términos, hay expresiones, hay usos que son propios de las prácticas de la educación física. Ese lenguaje es un lenguaje que también se enseña. Y es valorado por los practicantes. Los practicantes se sienten cómodos con ese lenguaje. Del mismo modo que se sienten cómodos moviéndose y se sienten incómodos sentados en el pupitre en el aula. Hay ahí todo un territorio de abordaje posible que puede dar cuenta de una identidad disciplinar, una identidad o una construcción de campo que en términos de producción de conocimiento, yo entiendo que es importante. Y el último principio que quería compartir con ustedes, que ustedes dominan de taquito, les diría, el lenguaje de taquito, la experimentación. Los profesores y los alumnos, del mismo modo que los directivos, defienden la idea de que la clase de educación física es una instancia de posibilidad, en donde los hechos pueden ser posibles, en donde se puede experimentar, sin que esto lleve a pensar que los practicantes son conejitos de India, conejillos de India. La clase como laboratorio de experimentación es una herramienta muy conveniente para pensar la práctica, porque nos permite poner a prueba lo que sabemos y a la vez poner a prueba las posibilidades de desenvolvimiento en razón de lo que los practicantes pueden desarrollar a partir de lo que nosotros sabemos. Encontramos otros principios, pero digo, en primer lugar me parece que estos cinco son sustantivos y cercanos, cercanos, fundamentalmente cercanos. Una de las cosas que me anima es la de pensar en comunicar de manera clara lo que uno piensa o lo más clara posible en un lenguaje que sea apropiable por el otro. Podría ponerle a esto palabras dificilísimas, complejísimas. Bueno, pero eso se corresponde con el mundo académico, es otro rollo, uno podría decir. Los profes necesitamos poder dialogar, intercambiar y reconocer el saber y tratar de reconstruir ese saber para conceptualizarlo. Yo creo que eso es perfectamente posible, nosotros intentamos dar cuenta de eso en estos formatos y bueno, creo que nada más. Me encantaría que pudiéramos dialogar, intercambiar, preguntar, preguntarles nosotros a ustedes, ustedes a nosotros, con absoluta libertad, porque estos espacios sirven para eso y no son muchas las oportunidades que tenemos. Muchas gracias por su atención. Por supuesto que agradeciendo a Leobaldo las palabras, ahora sí quizá liberamos un poquito el espacio para la participación y bueno, el intercambio, las dudas, las preguntas, las preguntas, incluyo quizá alguna cuestión que se pueda vincular incluso con esto de los paneles anteriores, si alguien tiene interés, en fin. Hay un micrófono inalámbrico para acercar a quien tenga algún interrogante. Si no, capaz yo quisiera, Raúl, alguna consultita que me genera tu presentación. Vos venías al comienzo, así que remontamos un rato para atrás. Venías hablando de la transposición y algo de esto hablamos ayer también, en la charla con los estudiantes, el concepto de transposición didáctica no es nuevo aquí, venimos trabajando con él desde hace algún tiempo. Sí nos llama un poco la atención esta concepción que tú nos acercás sobre transposición ascendente. Y mi pregunta es, ¿cuál es la distancia entre este concepto? Porque si no lo entendí mal, viene un poco vinculada por la figura de conocimiento que va construyendo ese alumno, ese aprendiz en el proceso. ¿Estoy bien? ¿Cuál es la distancia entre ese concepto de transposición ascendente y la lógica de aprendizaje que está operando allí? ¿Es más o menos un sinónimo? ¿Es una forma particular de pensar el aprendizaje? ¿No está vinculado literalmente con la concepción de aprendizaje? ¿Cómo lo relacionás vos con eso? A ver si entendí o voy a tratar de explicar el aspecto que entendí de tu pregunta, la originalidad del concepto de transposición ascendente nos pone frente a la necesidad de considerar que los saberes circulantes en una cultura, por un lado, provienen de prácticas cristalizadas en las prácticas sociales, por un lado. Estas prácticas son retomadas por los currículums, en los procesos de selección curricular y formalizadas como contenidos educativos. La transposición descendente es el proceso mediante el cual los diversos actores del sistema educativo convierten esos saberes en contenidos escolarmente enseñables. Digamos que la transposición descendente, de un modo general, revelaría como el aspecto más conservador de la especificación curricular como proceso cultural. La novedad de la transposición ascendente, o el espacio que abre la idea de la transposición ascendente, es que si bien los saberes son prácticas cristalizadas, más o menos cristalizadas en la cultura, los saberes también son prácticas que forman parte de la dialéctica de la interacción. Esto es, un poco en la lógica de Giddens, la pregunta que la sociología aún no logró responder. La significación de la acción humana proviene desde la estructura humana al sujeto o lo que dice el individualismo de Weber, o es que la acción humana es la que le pone una impronta a la estructura social. La respuesta de Giddens y en parte de Bourdieu es que es en las prácticas cotidianas donde se resuelve la dialéctica estructura social sujeto. Y la transposición ascendente vendría a ser el polo de las prácticas mediante el cual los sujetos pueden expresar sus deseos en los proyectos curriculares institucionales, en el PEI o en el marco de la clase, y reconstruir desde una perspectiva local los saberes que los curriculistas, digamos, bajaron, como dicen los docentes, nos bajaron el currículum. Entonces, abre un espacio de considerar a los saberes como objetos en construcción, no como objetos terminales o terminados. Esto, en teoría, habrá que ver en el caso de cada saber, y por ahí apelando, apilando, iba a decir, apilando en la biblioteca y apelando a agarrar los libros, en términos del discurso de Bernstein, en términos de Bernstein y su clasificación del discurso pedagógico. Esto es, cuando en un proceso educativo prevalece la transposición descendente, el discurso pedagógico responde, aún en el marco de las sociedades democráticas, responde más bien a cierta violencia simbólica del Estado. Cuando en una sociedad democrática, vamos a poner el otro extremo, prevalecería absolutamente la transposición ascendente, prevalecería una suerte de relativismo filosófico. Ningún saber existe y todos son variables y manuables. Y cierto anarquismo epistemológico. La posición dialéctica sería que el saber se construye y reconstruye dialécticamente entre la estructura y los agentes. Esa sería la idea de la... Ahora, sí que la transposición ascendente está más vinculada con unas teorías del aprendizaje que con otras. Por cierto que el constructivismo está más relacionado con la transposición ascendente que el conductismo. Hasta cierto punto. Porque en el marco del pensamiento dialéctico, no sería el constructivismo radical el que está relacionado con la dialéctica de los procesos de transposición. El constructivismo radical separaría más bien del lado de cierto relativismo cultural que prevalece mucho en el nivel inicial en mi país. O sea, no hay nada que enseñar acá. Los niños pueden aprender todo por descubrimiento, exploración. En todo caso, lo que hay que enseñarles es a explorar. Pero se disuelve el objeto de saber. No hay nada que enseñar. Hay que enseñar el procedimiento cognitivo de explorar. Para el pensamiento dialéctico, el pensamiento dialéctico se aleja del relativismo filosófico y más bien se aproxima al realismo filosófico. Hay objetos... El mundo tiene una base material y el hombre la reconstruye y la reinterpreta. Esa sería la... Es decir, el golpe a manos altas está ahí por el momento. Ahora, puede que los alumnos puedan reconstruirlo. Si no, no hubiera habido salto en alto estilo espalda. Si solo hubiera habido transposición descendente. O si no, no hubiera habido remate corto con el brazo horizontal a la red en el volei a partir del Mundial de Checoslovaquia, creo. ¿No? Si no hubiera habido... Es decir, ningún sujeto hubiera podido moldear la estructura. Pero parece que hubo 10 o 12 japonesitos que dijeron no podemos llegar a pegar allá arriba, hay que pegar acá bajito. O no habría deportes alternativos hoy día que pareciera ser un caso de transposición ascendente. El currículum hace 20 años no hablaba de esto. Hoy en día los incluye como parte de un saber en proceso de cristalización. Pero en algún lugar apareció eso y dijeron, vamos a poner tres arcos y vendarse los ojos o algo qué sé yo, algo así. Ahí se la... Si hay alguna duda más, alguna pregunta... Yo tengo... Sí, allí, a la tienda. Para un poquito. Ahora sí. Ahora. Me gustaría preguntar acerca de esto que estaban hablando en cuanto a la construcción del conocimiento desde la escuela. Si vos has visto en esa investigación que hiciste, Osvaldo, porque así veo en relación a la investigación. Si has visto... ¿Se escucha? Es que... ¿Se escucha? Un poquito más lejos ponelo. ¿Qué haces más lejos del micrófono? Puede ser para abajo. Si vos vistes en esa investigación alguna construcción de aspectos del deporte en la escuela desde un inicio, vos ayer hablabas de que el deporte lo planteás desde 8 años en adelante, entonces la pregunta es si has podido ver construcciones del deporte que en futuro pueda llegar a básquetbol, handball o algún deporte tradicional. Y a la vez, si los deportes alternativos, está esta línea que hablaba Raúl en cuanto a la transposición ascendente. Que incluso, bueno, Cherbel plantea que hay saberes escolares que provienen de la escuela y que no hay una transposición didáctica de un saber sabio a llegar a trabajar didácticamente ese saber. ¿Se entendió? No sé si fue claro. Yo entendí que son dos partes. La primera la puedo responder yo, creo que la segunda la puede responder él. Lo que me faltó decir cuando hablé de la especificidad que requiere el tratamiento del deporte es que hay en la construcción o en el desarrollo del deporte escolar una lógica que no es exactamente la misma que uno puede evidenciar en la lógica deportiva, por ejemplo, del alto rendimiento. Claramente son dos cosas distintas. Nos aferramos a la idea de vincularnos, habría que ver si es necesario vincularnos. Los objetivos que persigue la escuela en la formación de los practicantes, es distinto al objetivo o a los objetivos que persiguen las instituciones deportivas, e inclusive también son distintos los objetivos que se persiguen en todos y cada uno de los deportes. Existen las culturas deportivas. Yo no creo que el deporte sea una sola cosa, ni que represente las mismas cosas, del mismo modo que tampoco creo que los deportes se puedan apropiar de saberes. Es decir, el rugby es un deporte solidario, no tengo idea, no he visto mucha solidaridad en varias situaciones del rugby y he visto mucha solidaridad en deportes individuales como puede ser la práctica del atletismo o el running en particular. Yo creo que en la escuela, voy a usar un término de Lías, se configura una práctica deportiva, el término de Lías es el de figuración, nosotros solemos usar el término configuración para referir a la construcción significativa que se hace de la práctica, tanto en términos históricos, políticos como económicos y educativos en este caso. Uno suele creer que la práctica del deporte es una práctica puramente educativa en la escuela. No, no es una práctica educativa, es una práctica que se constituye y significa en términos históricos, políticos, económicos, ideológicos, sociales y hasta lingüísticos. Esa configuración adopta distintas formas. Y yo creo que todas esas formas son... Lo que el sistema muestra es que son educativas en tanto la gente incorpora conocimientos que luego traslada a otros órdenes, aún cuando uno no lo esté pensando desde ese modo, yo no creo que porque la gente practique deporte llegue a ser mejor gente, o porque se someta al cumplimiento de las reglas en la práctica deportiva y luego respete las reglas en la vida. En Argentina hay mucho desarrollo deportivo y estamos llenos de corrupción. El cumplimiento de las reglas no parece ser algo adquirible a partir de todas las prácticas. Es un poco extremo lo que digo, pero a veces hay que llevar las cosas al extremo para que uno ponga en duda las cosas que se dan por verdaderas. En la escuela lo que vimos es que los profesores tienen preocupación por llegar a un modelo o a una idea de deporte, pero se autorizan a que ese trayecto no sea tan directo o lineal como en el mundo de los clubes deportivos. Y hasta se permiten variar los objetivos que ellos se proponen en función de los roles que asumen quienes practican el deporte. En la escuela pueden jugar a la pelota varones con mujeres. Yo tengo un recorte, no sé si tengo tiempo para buscarlo, pero tengo un recorte de diario que refiere a una situación de una chica que jugó al fútbol en una liga y que le permitieron jugar en niveles infantiles y ahora que creció no le permiten seguir jugando. Y la chica, la piba no entiende por qué no le permiten seguir jugando. Si yo fuera ella diría me tienen miedo, mínimo los provocaría diciéndole que son cagones. No me permiten jugar porque no se bancan que yo les hago un caño o les meto un gol. Digo, ¿qué es lo que explica que las mujeres no puedan jugar al fútbol con los varones en los clubes de primera división? Solo el reglamento federado. Es un modelo hegemónico que tiende a dividir más que integrar. La escuela no promueve la división, promueve la integración. Y este elemento, solo por citar uno, modifica toda la situación de intervención y la comprensión y construcción de la lógica deportiva. La escuela está habilitada a esto, en la escuela esto es posible. Fuera de la escuela, la actualidad muestra que se están dando algunos cambios que pueden llevar a que en un futuro muchas cosas cambien. Lo que me gustaría agregar a esto es que en la escuela estamos perdiendo la oportunidad de validar lo que se produce, o sea, aquellas cosas que resultan o son producto de la situación de clase. Uno podría pensar en términos de técnicas de movimiento, técnicas deportivas, técnicas vinculadas a lo que el profesor está proponiendo como deporte. Uno podría pensar también en conceptos o nuevas categorías lingüísticas que se elaboran. También se podría pensar en posturas, en posturas diferentes a las posturas tradicionales. Y esos son productos que emergen de la clase, pero que la educación física no recupera porque no están registrados como tales. Y como descreemos de nuestro saber y no tenemos un ejercicio desarrollado en términos de capitalizar esa producción, se escapan, se nos van. Yo creo que ahí hay que poner un foco, que hay que tratar de hablar un poco de eso que nos puede resultar muy extraño y difícil de reconocer porque es distinto, porque es novedoso, pero hay ahí toda una producción que se puede recuperar. Creo también que la escuela en términos de la producción puede generar nuevos deportes. No me parece que la lógica del deporte alternativo se corresponda con lo que yo estoy diciendo. Es otra lógica, posible, perfectamente posible. Pero prefiero que Raúl en todo caso responda si tiene que ver con la cuestión ascendente o descendente. ¿Respondí? ¿Hay otra parte o no? Sí. ¿Pero tenía otra parte con los deportes alternativos o no? Claro, si los deportes alternativos podían ser elementos como para generar esa cosa, ¿cuál es la idea de cómo se genera la idea? Lo que yo quise utilizar recién fue el ejemplo, el posible ejemplo de los deportes alternativos como ejemplo de un objeto de saber creado a partir de la transposición ascendente ocurrida en algunas escuelas, no sé cuáles, en el marco de pretender enseñar deportes tradicionales. Quiero aclarar, con esto yo no quise validar el concepto de deporte alternativo, que por el momento me produce bastante ruido, digamos, no lo quiero validar, no lo quiero descartar, pero no validé eso, lo usé como ejemplo. De cualquier modo, la idea sería que, lo usé para explicar esa relación entre transposición ascendente y descendente, y cómo según la violencia del discurso pedagógico centrado en la noosfera, puede ser moderada por la apertura hacia la reconstrucción del saber en el ámbito escolar. En el trabajo que yo participé, que cité varias veces aquí, entre el 2010 y el 2011, aquí en estos días, no hoy, que se llamaba Proceso de Aprendizaje de la Educación Física en Contextos de Pobreza, las diferencias entre la transposición descendente y las posibilidades de crear espacios ascendentes era muy evidente, esto es, las expectativas para que la transposición descendente funcione con cierta regularidad y sin conflictos, las expectativas de los alumnos y las de los profesores tienen que ser muy conciliatorias, como diría Osvaldo, en un marco de enseñanza-aprendizaje, donde los profesores provienen de una clase social distinta a la de los alumnos, donde los alumnos son apaleados a diario por agentes estatales, y luego otros agentes estatales quieren mágicamente comenzar a enseñarle cosas alegres, para un lindo estilo de vida, comienzan a ocurrir malos entendidos y confusiones de expectativa muy a menudo, del tipo que un alumno de quinto o sexto grado le diga al profesor, por ejemplo, hecho etnográfico, tienen clases lunes y jueves, y en la primera clase que viene el profesor se le acerca a uno de los alumnos de sexto grado y le dice, participamos de la clase hoy, el jueves tenemos el patio nosotros, tipo, ¿está claro quién manda acá? Ahí tenés un ejemplo de procesos descendentes y ascendentes, en el extremo, no había ni lugar para enseñar algo el jueves, había que, o sea, la concepción que el alumno tiene de en qué consiste el acto de enseñar prácticas motrices, lo lleva a reclamar ese espacio como propio, en un extremo, es un ejemplo un poco extremo, ¿no? La otra cosa a discutir, yo creo, yo no tengo una posición tan cerrada en esto, pero creo que es un tema digno de tratar, y yo creo que está abierto, pero me interesó algo mucho en particular de lo que dijo Osvaldo en un momento, porque creo que abre ahí un panorama de investigación y de nuevos intercambios, etcétera, porque de un modo general el enfoque didáctico, conmigo en la línea de vanguardia, de batalla, sostiene que uno de los problemas de la educación física, a diferencia de las matemáticas o de las ciencias naturales, es que la educación física enseña saberes que en general provienen de otras prácticas sociales de referencia, y Osvaldo señaló la posibilidad de que hubiera un cuantum de saber que proviene desde el interior mismo de la educación física, concretamente el ejemplo que él dio fue que al enseñar deportes, lo que él vio en su investigación es que los profesores incluyen ahí aspectos gímnicos o lúdicos, y que esa combinación creo que dejó abierta la puerta para pensar que bien podría ser propia del campo. Bueno, no es que esté polemizando con él porque me gustó mucho lo que planteó ahí, prolongando la idea yo diría que en ese caso esa combinación pareciera ser una clase, un tipo de saber didáctico, no disciplinar, digamos que no afecta el saber mismo a transmitir, lo que lo hace lo enriquece con otros saberes que cada uno va por su lado, como primera aproximación. Pero ratificaría la idea de que un problema de la educación física, para no ser maniqueo y no ponernos a discutir acá si provienen de afuera o provienen de adentro, si blanco o negro, si peñarolo o nacional, si River o Boca, no. No, hay que aceptar que buena parte de los saberes provienen de otras prácticas sociales. La verdad que eso ocurre en casi todas las áreas de conocimiento escolar, pero por ejemplo la ventaja de la matemática es que el conocimiento matemático que se enseña, si bien no proviene de la enseñanza de la matemática, proviene de la investigación en matemática, que es una práctica social inherente a la enseñanza de las matemáticas. Ahora bien, el deporte que se enseña en la escuela proviene de una práctica social completamente alejada, que es el deporte de rendimiento. Ese es el laboratorio de invención del golpe a manos altas, comparando ambas disciplinas, y que justamente la transposición está muy afectada por los malos entendidos que hay entre los dispositivos que se usan en aquellas prácticas sociales y en estas, con el problema central de que la gente que trabaja en ambas es el mismo, el profesor de educación física habitualmente. Entonces el profesor de educación física se comporta, para dar un indicador cualquiera. A mí me pasó mucho tiempo y tomaba nota de que yo acordaba cobrar en el club, voy a ver cualquier cifra para no... problema de cambio. Acordaba cobrar en el club 2.000 pesos, y en la escuela cobraba 2.500. Si en el club se me decía, el sábado a la mañana hay torneo, y la semana que viene hay torneo sábado y domingo, era el primer entusiasta en dejar mis asuntos familiares e irme al torneo. Y en la escuela que cobraba más, hecho evidente, si se me decía que el sábado había que ir con los chicos a un encuentro escolar o a un campamento, decían, no, el gremio dice que no, porque el salario no está incluido. Esto es, lo que en una institución me parecía un dispositivo razonable, acompañar a los pibes de cuarto grado a un encuentro interescolar, bueno, una vez sí, pero sábado por medio no. Bueno, ahí hay un malentendido, ahí hay un malentendido en el dispositivo. Los dispositivos que valen allá no son los que están acá. Entonces yo no puedo comparar a la escuela con aquel dispositivo. Allá lo tomo como corriente y acá lo tomo como anormal, ¿cierto? Entonces, lo que quería subrayar es que en general, posiblemente yo creo que el campo de los juegos motores, como saber, es el campo en el que más probablemente se produce conocimiento propio, conocimiento práctico propio en el campo de la educación física. El campo de la gimnasia y de los deportes, me parece que está como mínimo más expuesto a la lógica de otras prácticas sociales, o de las prácticas ligadas a la salud, el gimnasio, el estudio de danza, o a las lógicas de las instituciones ligadas al deporte de desarrollo. Lo que estoy diciendo, me estoy refiriendo nuevamente al conocimiento disciplinar, no al conocimiento didáctico. Ahora, que la educación física produce camiones de conocimiento didáctico, sí, estoy seguro. Las publicaciones, los libros, las metodologías, las reflexiones pedagógico-didácticas en torno a la enseñanza. Pero ese no es conocimiento disciplinar en términos de saberes transmisibles. Ese es conocimiento didáctico. ¿Cuál es el malentendido? Que la educación física es un campo cuyo carácter disciplinar es ser didáctico y las matemáticas no. ¿Se entiende, no? O más o menos. Las características de las matemáticas como campo disciplinar no es la enseñanza de las matemáticas. Es la invención de soluciones procedimentales a problemas matemáticos. La característica disciplinar de la educación física es la enseñanza de la gimnasia, los deportes, los juegos. ¿Qué es lo disciplinar? La gimnasia, los juegos motores, las actividades en la naturaleza. Y eso se suele producir en otro lado. Esa es la posición mía actual. Unas pocas cosas. Me alegra del planteo de Raúl porque Raúl está poniendo una pelota nueva en la cancha e invitando a jugar un nuevo partido. Por lo tanto, habrá que hacer un esfuerzo para discutir estas ideas. Creo que es sumamente saludable intercambiar y debatir en torno a cómo interpretamos el campo, cómo lo significamos, qué lo caracteriza. Hay ahí todo un desarrollo necesario. Evidentemente tenemos una posición distinta en ese punto, pero eso no nos acerca ni nos aleja. A ver, la idea que nosotros estamos defendiendo en La Plata con todo lo costoso que es en La Plata es la pretensión de iluanar y articular posiciones. Porque la confrontación en términos de jerarquizar posiciones no nos ha conducido a nada. De hecho, ha producido tantas fracturas que en lugar de llevarnos a crecer, nos distanciaron y nos hicieron dar algunos pasos para atrás que en algún caso sirvieron como para tomar un envión. Nosotros hoy podemos decir, esos pasos hacia atrás nos permitieron tomar un envión. Yo quería decir, o sea, digo, que bueno, juguemos ese partido, veamos la manera de armar algo para discutir estas cosas, pero también discutirlas en términos más latinoamericanos, si se quiere, para que esto no quiera agotado a la postura de algunos pocos. Yo quería, con la respuesta anterior me quedaron dos cosas. Tuve la suerte de formar en el deporte que enseñé en la escuela durante mucho tiempo, que fue rugby, a chicos que querían ser pumitas y llegaron a hacerlo. Buena parte de eso fue gracias a la escuela, pero hubo una parte adicional que no fue la escuela, que fue los clubes. O sea, que en algún punto uno puede pensar en una relación de vinculación. Pero ellos además plantearon que querían serlo. Eso es sano, me parece que es muy sano. Tuvieron la posibilidad también de encontrarse gente que los pudo ayudar a eso. Podría haber salido mal. Otros quizás querían serlo y no lo dijeron. Bueno. Y la segunda cosa, para que no quede esto en palabras abstractas, mi invitación es a que los profesores escribamos las prácticas. De manera descriptiva, hasta que la mano nos duela, como nos dijo Remedia a nosotros. Escriban, escriban y escriban. ¿Hasta cuándo escriban? Cuando la mano te duela no escribas más. O sea, cuando no aguantes más no escribas más. Pero escribí lo que haces, escribí lo que pensás, escribí lo que sentís, escribí lo que ves. Es el trabajo de conceptualización es posterior. Después uno tiene que volver a la escritura y conceptualizar. Y me parece que eso como fuente va a ser un insumo central para tratar de encontrar un sentido distinto a las cosas que nosotros postulamos o que sustentan lo que pensamos. Digo, esto es una herramienta necesaria. La educación física tiene que poder dar cuenta de lo que es y de lo que postula. Y ese es un recorrido próximo. Me parece que inicialmente, esto lo puede hacer cualquier profesor, no hay que ser investigador. Profesor que trabaja en el terreno de la escuela, escribe lo que hizo y listo. Y cuando tenga oportunidad vuelve sobre eso e intenta conceptualizarlo. Es un ejercicio, como cualquier práctica, que se logra practicándolo. No se conceptualiza porque uno tenga tiempo para sentarse a pensar en lo que hizo. En algún punto eso hay que materializarlo. Y nosotros podemos materializarlo por la escritura. Es por lo menos una herramienta. Una cosita que quería agregar. No quería agregar esto en relación a lo que acaba de decir Osvaldo. No tengo nada que agregar en el sentido que comparto. Perfectamente. Aparte dormimos en la misma habitación. Pero como posiblemente se esté acercando la hora del cierre. No es que quiera yo ni de ningún modo la última palabra, sigamos. Pero quería aportar una cosa más en el contexto de que tampoco voy a estar la semana que viene acá. Digamos. Espero que no sea la última vez que vengo. Tampoco porque suena medio patético. Digamos, pero bueno. Pero esta discusión en relación al saber, está más allá de lo que yo manifieste desde mi punto de vista pretendidamente científico en relación a mi preocupación por visibilizar el saber que la educación física transmite. Visibilización que en el resto de las áreas de conocimiento escolar es mucho más fuerte y menos problemática. Toda la comunidad sabe que se enseña en la hora de matemáticas. Toda la comunidad sabe que se enseña en la hora de ciencias naturales. Casi toda la comunidad sabe, un poco menos, pero sabe que se enseña en educación artística. En educación física el panorama es mucho más confuso todavía hoy. Las últimas reformas curriculares en Hispanoamérica permiten a los que estudiamos el currículum visualizar una fuerte disputa que pone de un lado al campo popular y del otro lado a los organismos internacionales de crédito, nuevamente. Bajo un discurso pseudo-constructivista, Hispanoamérica está girando a la construcción de un discurso orientado a competencias, de un currículum orientado a competencias. El currículum orientado a competencias en su lado duro disuelve el saber de las disciplinas y abre la puerta para que los gobiernos implementen políticas de ajuste. Algo así. Lo voy a decir con una palabra que espero no sea molesta porque traté de escribir un modesto libro sobre la corporaidad, pero si la educación física, por ejemplo, termina afirmando que su objeto de enseñanza es la corporaidad, digo, concepto que me parece riquísimo, útil en el plano epistemológico, podría ser que algún gobierno diga, bueno, como es muy difícil construir un observable a partir de la corporaidad, por ejemplo, o si la educación física dice que en el currículum orientado a competencias, que hay que favorecer la capacidad de comunicación gestual con el otro y no aclara a través de qué tipo de saberes culturales se hace eso, da lo mismo muchas cosas y muchas profesiones posibles. Por ejemplo, podríamos empezar a dudar si tiene que existir un especialista en deportes o en natación, porque posiblemente cualquier persona con un poco de formación general podría enseñar y lograr que los alumnos aprendan algunas cuestiones, por otro lado, no observables a nivel curricular, digamos, difíciles de evaluar, con la participación de otros maestros. En el contexto actual de valorización de las sociedades actuales, posindustriales, capitalistas, salvajes, poco interesadas en el humanismo, hay que tener muy en cuenta el estado de esa lucha. Mi punto de vista es que hay que subrayar y centrarse en los saberes particulares que la educación física transmite y explicar la relación de esos saberes con la comunicación gestual o con la corporalidad o con la corporalidad, sin confundir la corporalidad con los saberes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, yo quería subrayar con tantos jóvenes de por medio que los de matemática van a seguir levantando la bandera y decir, a mí no me toquen, ¿eh? No me toquen aritmética y geometría, y que yo aspiraría a que la educación física siga levantando la bandera de decir, los saberes que nosotros transmitimos son estos. Para mí, la gimnasia, la totalidad del ejercicio dirigido a enriquecer la relación del hombre con su cuerpo, los juegos motores, los deportes, las actividades, la identidad nuestra disciplinar, creo que va por ese lado. Toda Hispanoamérica está orientada a currículos por competencia. Argentina fue uno de los países que se resistió bastante. Si bien la última reforma, con la inclusión de los NAP, medio que flexibilizó el currículum centrado en los saberes que teníamos antes, y actualmente nuestras autoridades educativas ya están diciendo una y otra vez que lo importante es identificar cuáles son las competencias. Ya se sabe cómo sigue eso. Ya está diciendo que hace... La otra vez dijo el Ministro, los jóvenes tienen que aprender a disfrutar de un contexto laboral de incertidumbre. Así lo dijo. O sea, lo que tienen que aprender a disfrutar de no tener trabajo. Concretamente. Entonces, yo lo único que aspiraría es a que en las discusiones referidas a la didáctica, al saber y al currículum, no perdamos de vista el contexto de disputa internacional que hay, y los contextos de ajuste de las necesidades de los estados de... ¿Para qué tiene que haber educación física en la escuela? ¿No? No es un hecho neutral. Entonces, ¿para qué tiene que haber educación física en la escuela? Y para que haya personas mejores, más cooperativas, más solidarias. Bueno, expliquen cómo se hace. ¿No? Y bueno, hay que explicarlo. Porque si no, puede decir, bueno, puede haber un taller voluntario y eso va a afectar no solo a nuestra comunidad de profesores, sino a nuestras comunidades de alumnos. Así que era eso lo que quería decir. Y una cosita más, por hermanos... No, no académica. No académica. Me llamó la atención que entre todos los que estaban hoy acá no estuviera otro alumno. Santiago Maldonado.